Sé que hay mucho que quieres decir Pasa el tiempo y no sale de ti Probablemente sea mejor así Si te arrepientes, no podrás huir Porque no hay nada que decir No hay nada que decir Respira hondo, piensa bien qué hacer Los minutos no va a retroceder Solía pensar Te conocía bien Pero te fallé No soy igual que ayer Porque no hay nada que decir Y la verdad es mejor así A veces no encuentro las palabras en mí Y al final no hay nada que decir No hay nada que decir No hay nada que decir Si hoy no puedo hablar, creo que nadie me va a escuchar No es que me da igual No puedo evitar sobrepensar Si hoy no puedo hablar, creo que nadie me va a escuchar No es que me da igual, no puedo evitar sobrepensar No hay nada que decir 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 No hay nada que decir